Ubicar menos 5.8 en la recta. Primero el menos 5 por acá, aquí está. Como es un número negativo, entonces desde este punto hasta este lado. O sea, siempre que sea negativo, para este lado. Ahora, después del punto está un número que tiene una sola cifra, entonces tenemos que partir ese intervalo en 10 partes iguales, siempre así cuando es de una sola cifra. Si fuera de dos cifras, serían 100 partes. ¿Cuántos cortes? 9, o sea, uno menos que las partes que necesitas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acá están las 10 partes iguales. Luego, como después del punto está el 8, contamos 8 desde el menos 5. De acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se cuenta para ese lado porque es un número negativo. Y listo, menos 5.8. Gracias. 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 Gracias.